¿Qué tal? Soy Benja Ortega, bienvenidos a una nueva edición de Update, donde tenemos noticias muy interesantes. Tenemos nuevos rumores sobre el iPhone 14 Pro y una posible y muy necesitada cambio de diseño en la pantalla de este teléfono. Tenemos toda la información sobre los nuevos Realme GT Neo 3, que están impresionantes, tienen un precio increíble y de verdad queremos que lleguen a México. Porsche y Pixar se unieron para crear una edición especial del 911 Carrera que aparece en la película Cars, me refiero a Sally. Tiene un propósito benéfico, está interesante. Vamos a hablar también de los nuevos Galaxy Serie A, los Galaxy A33, A53 y A73, que están bastante bien. Y Qualcomm, que se mete durísimo al tema del metaverso. Y bueno, para los que quieran un teléfono bueno, bonito y barato, hoy termina la pre-venta con precios espectaculares de los Poco M4 Pro y Poco X4 Pro 5G. Bueno y ustedes saben que además de ser fan de la tecnología, soy súper fan de los coches y esta noticia de verdad me gustó bastante. Porsche y Pixar Animation Studios se unieron para crear un nuevo 911 que tiene dos propósitos. El primero es celebrar los 20 años de la película Cars y el personaje, el Porsche 911 que aparece en esa película, que es Sally Carrera, es un personaje femenino. Y el segundo lugar es, pues de alguna manera beneficiar dos instituciones, la Girls Inc. y además la parte norteamericana de ACNUR, que entre otros grupos de personas está apoyando a los afectados en Ucrania por el actual conflicto en Rusia. En este proyecto trabajaron tanto personas importantes de Pixar como uno de los diseñadores de producción y el director creativo del estudio, que se unieron a personajes importantes también de Porsche para todo lo que tiene que ver con el diseño de este nuevo vehículo, que estará, como ya les comenté, inspirado en Sally Carrera y será un coche que cuando esté listo podrá rodarse sin ningún problema en las calles y de forma legal. Este vehículo se subastará próximamente una vez que esté listo, esa fecha está por revelarse. Y el propósito además de celebrar, bueno, pues es apoyar la beneficencia de Girls Inc. y de la parte norteamericana de ACNUR, así que está increíble. Yo la verdad es que ya quiero ver cómo quedó. Será un auto completamente funcional. Y bueno, aquí en las imágenes han estado viendo, pues un poco los sketches, los bocetos y cómo se está haciendo el diseño de este 911 basado especialmente en Sally Carrera. Bueno, y Qualcomm, que es el fabricante del procesador del celular del que probablemente estén viendo este teléfono, ustedes ya los conocen, hacen 5G, hacen procesadores, desarrollan tecnologías de audio para celulares y están metidísimos en la batalla de los chips dentro del mundo de los smartphones. Ellos anunciaron esta semana la creación del Qualcomm Metaverse Fund, que será un fondo de inversión que estará apoyando a los desarrolladores que quieran meterse durísimo en el tema del metaverso. Qualcomm les dará tecnologías, les dará hardware y les dará software, pues un poco pensado en la realidad aumentada, experiencias de realidad extendida. Y todo esto lo proporcionará a los desarrolladores que quieran meterse con ideas del metaverso para crear temas de gaming, salud, entretenimiento, bienestar, educación, medios de comunicación y por supuesto empresas. La verdad es que es un proyecto interesante, así que si ustedes quieren saber más de esto porque son desarrolladores o conocen algún desarrollador, les dejo el link aquí en la descripción del video para que lo compartan con la banda que se quiera clavar durísimo desarrollando temas del metaverso. Antes de continuar, si no lo han hecho, suscríbanse a este canal de YouTube para que tengan más videos como este. Y pasamos a la información de la nueva serie Galaxy A, es la serie de gama media que tiene Samsung que acaba de ser renovada con tres modelos, el Galaxy A33, el Galaxy A53 y el Galaxy A73. Estos teléfonos vienen con muy buenas características, de hecho comparten algunas de forma importante. Ahí les va, por ejemplo, todos tienen pantallas Super AMOLED, todos tienen certificación IP67 contra agua y polvo, todos tienen Gorilla Glass 5, todos tienen baterías de 5000 mAh. Y vamos a empezar por el más pequeño de la familia, que en este caso es el Galaxy A33 5G. Este teléfono es el más pequeñito en tamaño, cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas que tiene tasa de refresco de 90 Hz. En la parte de la cámara tenemos un sistema cuádruple, como en el resto de los compañeros, pero hay diferencias importantes. Este sistema cuádruple tiene sensor principal de 48 megapíxeles y se complementa con tres cámaras más. Un gran angular con sensor de 8 megapíxeles, una cámara macro con sensor de 5 megapíxeles y una cámara o un sensor de profundidad con una resolución de 2 megapíxeles. En el apartado de la cámara frontal tiene 13 megapíxeles y es el único de los tres que lo tiene en una pequeña muesca, en una pequeña pestaña ahí al centro superior de la pantalla. Tendrá carga rápida de 15 watts para esta batería de 5000 mAh y habrá dos versiones, una con 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento y una un poquito más potente con 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento. Vámonos con el A53 5G que es como el jamón del sándwich. Tiene pantalla un poquito más grande de 6.5 pulgadas, pero en este caso la tasa de refresco llega a los 120 Hz. La cámara comparte algunas características, también se trata de un sistema cuádruple en la carcasa trasera, pero en este caso escúchenlo bien, con sensor de 64 megapíxeles que se complementa con el mismo gran angular, pero en este caso de 12 megapíxeles, una cámara macro de 5 megapíxeles y finalmente un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles. Acá la cámara frontal no está en una pestaña, está en una pequeña perforación y sube a los 32 megapíxeles y bueno, vale la pena mencionar que el Galaxy A53 5G tiene carga un poquito más rápida de 25 watts y también tiene dos versiones, 6 con 128 para RAM y almacenamiento y 8 con 256 para RAM y almacenamiento. Finalmente nos vamos con el Galaxy A73 5G, que es el más grande, el más potente y el que tiene mejor cámara de estos tres nuevos celulares de la serie Galaxy A. El A73 5G tiene una pantalla de 6.7 pulgadas, también con resolución Full HD y en este caso también con 120 Hz en la frecuencia de actualización de imagen. Donde hay una mejora importante es en el tema de la cámara, misma cámara cuádruple, pero en este caso con sensor de 108 megapíxeles. El resto de los componentes se mantienen como en el Galaxy A53, estamos hablando de una cámara con lente ultra gran angular con sensor de 8 megapíxeles, cámara macro de 5 megapíxeles y sensor de profundidad también de 5 megapíxeles. En el caso de la cámara frontal también está en una perforación y es también de 32 megapíxeles. Ojo con la carga porque en este modelo llega a los 45 watts de la misma forma en que la tienen los Galaxy S22 y Galaxy S22 Plus. Otras características que comparten estos teléfonos es que todos pueden ampliar su memoria a través de tarjetas micro SD de hasta un terabyte y pues también comparten que no tendrán un cargador incluido en la caja. Todo esto, dice Samsung, con fines meramente ecológicos y también con fines ecológicos y así como lo vimos en los nuevos Galaxy S22, algunas piezas del interior como el tema de los botones para subir y bajar el volumen y el tema del resguardo interior de la tarjeta o de la bandeja para la tarjeta SIM están hechas con materiales reciclados que vienen de redes de pesca que ya no se usan. Esto también con temas ambientales. Y nos movemos, nos movemos a los nuevos Poco M4 Pro y Poco X4 Pro que los presentó la marca apenas hace tres semanas, dos semanas y media en el Mobile World Congress de Barcelona en un evento que llamó la atención porque fue la primera vez que Poco estuvo ahí como marca independiente y bueno, son teléfonos que tienen muy buenas características y en especial el X4 yo diría que lo tiene todo para querer aspirar y adueñarse del trono de la gama media. Vamos a empezar con el Poco M4 Pro que llega a nuestro país con un precio de lanzamiento súper atractivo que les voy a comentar un poquito más adelante. Este tiene una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas, resolución Full HD y por supuesto, tasa de refresco superior a el estándar, tiene tasa de refresco de 90 Hz. Este teléfono llegará con el procesador Helio G96 de MediaTek que es un procesador que funciona bien en la gama media y que se complementará con versiones de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento o con una versión de 8 GB y 256 en el RAM y almacenamiento. Lo que llama la atención de esta versión con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento es que para cuando necesites más potencia podrás tomar 3 GB prestados del almacenamiento interno para convertirlos en RAM virtual y con esto darle un poco más de potencia a este celular. En el apartado de cámara viene con una cámara triple con sensor principal de 64 megapíxeles que se complementa con un lente ultra gran angular con sensor de 8 megapíxeles y con una cámara macro de 2 megapíxeles. Esta que es muy buena para capturar detalles, texturas y bueno cosas muy 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 de cerquita yo soy fan de ese tipo de fotografía. Adelante tiene una cámara frontal de 16 megapíxeles y bueno este teléfono llega con batería ya el estándar en la gama media de 5000 mAh y con carga rápida de 33 watts. Este es un teléfono que va a competir principalmente con el Realme 9i así que pues vamos a ponerlos por ahí en competencia para ver en qué destaca cada uno. El tema con el precio de lanzamiento que estuvo disponible del 16 de marzo a hoy 22 de marzo pero no se me alebresten porque todavía tienen tiempo de comprarlo. La versión con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento estará en $3,999 pesos y la versión con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento en $4,999 pesos. Está disponible únicamente en línea en la tienda oficial de Xiaomi en Mercado Libre así como en la Xiaomi Shop y por supuesto en la Mi Store así que si lo quieren comprar, vuélenle porque todavía tienen tiempo. Seguimos con el Poco X4 Pro que ya tenemos por aquí y la verdad es que nos ha sorprendido en las primeras impresiones. Este tiene una pantalla también AMOLED de 6.67 pulgadas pero en este caso con una taza de refresco de 120 Hz. En el caso del power del procesador para este teléfono llega con el procesador Qualcomm Snapdragon 695 y se complementará también con versiones de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento o con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento con esta misma función de poder tomar 3 GB prestados de la memoria interna para convertirlos en RAM virtual. Acá hay un salto importante en el tema de la cámara también es triple y el sensor principal es de ni más ni menos que 108 megapíxeles y en las otras dos cámaras quedan igual que en el M4 una ultra gran angular con sensor de 8 megapíxeles y una cámara macro con sensor de 2 megapíxeles. En el apartado de batería tenemos también una de 5000 mAh pero en este caso con una carga rápida, una carga turbo papá de ni más ni menos que 67 watts que de acuerdo con la marca le tomará o le proporcionará la energía suficiente al celular para llegar de 0 a 70% en solamente 22 minutos y para complementar la carga de 0 a 100% en únicamente 41 minutos. Personalmente soy muy fan de la carga rápida y bueno, otra cosa que destaca en el caso del Poco X4 5G pues es eso que es compatible con las redes 5G. En este caso el precio de lanzamiento que estará disponible también hasta el día de hoy será de 5,699 pesos para la versión con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento y será de 6,699 pesos para la versión más potente con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. De la misma forma, tienda oficial de mercado libre de Xiaomi en mercado libre, la Xiaomi Shop y la Mi Store.mx. Una cosa que llama la atención también de ambos teléfonos es que los dos son compatibles con la gama de colores DSi P3 que pues es bastante amplia y genera una experiencia diferente y mucho ojo porque el M4 puede llegar a los 1000 nits de brillo máximo y el X4 a los 1200 nits. Y nos vamos con el Realme GT Neo 3. ¿Qué pasa con Realme? Que está presentando teléfonos prácticamente una o dos veces al mes. Vienen con todo y pues están viendo los resultados. Son la marca que más rápido crecimiento tiene ahorita en todo el mundo. A mí personalmente me gustó mucho el GT2 Pro que conocimos en Barcelona. Por aquí les dejo en las tarjetas del video, les dejo pues la prueba que hicimos por allá en Barcelona de este teléfono. Y bueno, hoy como lo habían adelantado sus dos vicepresidentes, presentaron dos versiones del Realme GT Neo 3. Una de ellas, que es la más potente, ya nos lo habían adelantado también en el lanzamiento del GT2 Pro, es la que estrenará la carga UltraDart de 150 watts que Realme desarrolló. ¿Qué es posible hacer con esta carga? Bueno, ir del 0% de que tengas el teléfono muerto al 50% de carga de la batería, que es de 4500 mAh en únicamente 5 minutos. Y la otra novedad es que podrás cargar de 0% a 100% en alrededor de 15 minutos. La verdad es que está impresionante. Para lograr esto, la tecnología UltraDart funciona con bombazos de carga en ciertos momentos. Cuando lo detecta que es óptimo, manda una potencia de carga de 150 watts, alimenta bastante la batería y luego con eso va regulando. Realme tiene alrededor de 38 pasos o procesos de seguridad para que la batería no se dañe. De hecho, esta batería, de acuerdo con la marca, puede tener hasta mil ciclos de carga completos, sin que se degrade más allá del 80%. Otra cosa que está interesante es que trabaja con un algoritmo especial que permite que el teléfono no se caliente más allá de los 43 grados centígrados cuando la batería se está cargando. Ahora, la otra versión del GT Neo 3 no me la debe de menos 300 porque esta incluye carga rápida Superbook desarrollada por Oppo de ni más ni menos que 80 watts para una batería de 5000 mAh, cuya carga completa de 0 a 100% de acuerdo con Realme se realizará únicamente en 32 minutos. El resto de las especificaciones de estos dos teléfonos son compartidas. La diferencia únicamente está en la carga. Cuenta con pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+. Se cuenta además en esta pantalla con un chip independiente que ayuda a modular la tasa de refresco para que en algunos juegos y cuando sea necesario sea súper suave aumenta la tasa de refresco y en aplicaciones donde no es necesario esta tasa de refresco se quedará pues mucho, será menor para ahorrar en el tema del consumo de la batería. Ambos teléfonos vienen con el procesador MediaTek Dimensity 8100 de gama media alta, se complementarán con 6, 8 o 12 GB de memoria RAM y tendrán dos versiones para el almacenamiento, 128 GB de almacenamiento para las versiones de 6 y 8 de RAM y 256 GB de almacenamiento para la versión de 12 GB de memoria RAM. Como les dije este teléfono en la parte de cámara tendrá un sensor principal Sony IMX 766 de 50 megapíxeles si no han visto el video con las pruebas del GT2 Pro insisto está aquí en las tarjetas y la verdad es que a mí me sorprendió de forma muy agradable como trabaja este sensor. Se complementará con dos cámaras más como lo hemos visto un poco en tendencia en la gama media y gama media alta sensor de 8 megapíxeles para la cámara ultra gran angular y un lente macro con sensor de 2 megapíxeles. Además una cosa que me gustó mucho es que el GT Neo 3 rinde homenaje de alguna manera a las carreras y al mundo del automovilismo. Tiene un color negro, un color plata Silverstone que pues así se llama hay un circuito en Silverstone en Gran Bretaña y tiene un color azul Le Mans que está simplemente espectacular. Ahora, en el tema de precios por el momento solamente se anunciaron las versiones para China la más barata que es la GT Neo 3 con carga de 80 watts, 6 gigabytes de RAM y 128 de almacenamiento empezará por ahí de los 315 dólares y la versión más potente para que se den una idea con 150 watts de carga tendrá 12 gigabytes de RAM y 256 de almacenamiento se irá alrededor de los 450 dólares ojalá de verdad changuitos, changuitos ponemos de cabeza al santo a la tecnología para que llegue con ese tipo de precios a nuestro país. Y cerramos este martes de update con noticias sobre el iPhone 14 Pro y es que se filtraron unos diseños unos esquemas de cómo sería físicamente el nuevo teléfono de la marca de la manzana que si todo sale bien y todo sale como la marca nos tiene acostumbrados deberá presentarse por ahí de septiembre los primeros 15 días de septiembre hay una variación importante y es un rumor que se ha venido hablando mucho desde mediados del año pasado se encendió más a finales del año pasado y tiene que ver con una evolución completa en el diseño de la pantalla del iPhone para por fin deshacerse del tema del notch de la muesca, de la pestaña o de como ustedes quieran decirle porque si esto se convierte en realidad ahora la pantalla tendrá dos cortes uno en forma de cápsula para albergar todos los componentes de Face ID y otro a un lado de forma redonda para albergar a la cámara frontal de acuerdo con este esquema y si es real otro cambio en el diseño pues del iPhone 14 Pro en relación con el iPhone 13 Pro y con el iPhone 13 Pro Max será que el espesor, el grueso del teléfono sería ligerísimamente, súper ligeramente más grueso que lo que tenemos actualmente pasaría de los 7.7 milímetros de espesor del perfil a los 7.85 milímetros esto de alguna manera podría estar relacionado con el tema de la evolución en la pantalla pero bueno, es muy temprano para decirlo estaremos al pendiente escríbanme su opinión sobre todo esto en la caja de comentarios suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos soy Benja Ortega y nos vemos en un siguiente video